SONIDO ESCORPIO Cuando suenan los tambores a la orilla de la playa Cuando suenan los tambores todo el mundo ya la baila Es la cumbia de la costa, de la costa colombiana Cuando suenan los tambores a ritmo de millo y caña Cuando suenan los tambores a la orilla de la playa Cuando suenan los tambores todo el mundo ya la baila Es la cumbia de la costa, de la costa colombiana Cuando suenan los tambores a ritmo de millo y caña Uuuuua 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 Pega tamborera Pega tamborera Uuuuua 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 Cuando suenan los tambores a la orilla de la playa Cuando suenan los tambores todo el mundo ya la baila Es la cumbia de la costa, de la costa colombiana Cuando suenan los tambores a ritmo de millo y caña Uuuuua Cuando suenan los tambores a la orilla de la playa Cuando suenan los tambores todo el mundo ya la baila Es la cumbia de la costa, de la costa colombiana Cuando suenan los tambores a ritmo de millo y caña Uuuuua Uuuuua No suena Si No suena No suena No suena No suena No suena Gracias.